1, 2, 3 Desperté en un sueño profundo y me encontré tirado en esta playa sin saber muy bien por qué no lo supe comprender Caminé dejándome la vida en encender Fui loco enamorado que incendió de invierno el cielo que nunca más se fue Tenerte será mi suerte No puedo despertar si no te vuelvo a encontrar No puedo esperar Llegará Seremos impárables como el viento Nos quedará camino que inventarnos Llegaremos al final Hoy va a salir el sol en este invierno Subamos nuestras manos hasta el cielo No podremos alcanzar Te inventé Te fui ganando el pulso y lo logré Perdí este corazón y las maletas que algún día serán tías también Tenerte será mi suerte No quiero despertar si no te vuelvo a encontrar No puedo esperar Llegará 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 Seremos imparables como el viento Nos quedará camino que inventarnos Llegaremos al final Hoy va a salir el sol en este invierno Hoy va a salir el sol en este invierno Subamos nuestras manos hasta el cielo Lo podremos alcanzar Juntos llegaremos al final Hoy va a salir el sol en este invierno Hoy va a salir el sol en este invierno Hoy va a salir el sol en este invierno Hoy va a salir el sol en este invierno Armas